El corazón de Huacabamba, ya en tu corazoncito mi amor, corazón sexual, sexual, sexual. Música La diferencia es tu verga al estar, una copa y un whisky es mi consuelo, hoy me acompaña de tanto dolor. Yo te amaba, porque lloraba, casi mi vida la perdí por ti, solo de pensar que no me amaste, busqué consuelo en otro querer. Música José Neira y Edo y Neira, seguimos recorriendo, costa, sierra y selva. Música El destino fue, vuelo con los dos, ahora soy feliz con mi nuevo amor. Pero quedará, en ambos mi amor, lindos recuerdos, que no volverás. Música Música Amba Producciones y Alberto Melgarejo, seguimos recorriendo el Perú. Música 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 El destino fue, vuelo con los dos. Música 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 Música